Cap Roach Festival presenta Con más de 35 millones de discos vendidos Sting, con 16 premios Grammy y más de 100 millones de discos vendidos Vuelve después de 3 años para presentar nuevo álbum Antonio Orozco, el artista con más talento del panorama actual Luz Casal, con más de 5 millones de discos vendidos La prestigiosa solista estrena que corra el aire Damien Rice, el cantautor irlandés de referencia del pop-folk universal Maná, la banda latina más exitosa de todos los tiempos Con 40 millones de discos vendidos Jarabe de Palo, el grupo español más premiado internacionalmente Se estrena en el festival Juanes, la superestrella mundial con 21 Grammy latinos Debuta en Cap Roach Rosario, la cantante más genuina del flamenco pop español Joan Dauzá, el artista catalán más íntimo nos presenta Ara Somja Gans Mac Larry, magia para pequeños y mayores James Blunt, el artista británico nos presenta The After Love Morat, consolidación del cuarteto colombiano récord en ventas de los últimos años Sergio Dalma, vuelve a Cap Roach para presentar Villa Dalma 3 Alscatarras, fiesta mayor del grupo catalán de pop Damari Jalabert, aprendizaje a través de la música Macaco, el músico de fusión más influyente Loquillo, el rey del rock and roll nacional Antonio José, el artista pop emergente más importante del país con sólo 23 años y tres discos de platino Joan Baez, la gran dama americana del folk se despide de los escenarios Hombres G, legendaria banda de pop rock que traspasa generaciones Taburete, el grupo revelación del pop español del momento Roger Hudson, la gira mundial Breakfast in America visita el festival Pablo López, el cantautor malagueño número uno en ventas con El Patio Andrea Bocelli, el tenor italiano con más discos vendidos de la lírica mundial Entra en la web y descubre un mar de música Cap Roach Festival, tienes que vivirlo Patrocinador principal Fundación Bancaria La Caixa Promotor y organizador Clippers Cambrian La Caixa Trove Ch burgues Subtitla Departamento Gobierno Max Dal Coraz Ed